En el marco de la protección del cuidado frente al contagio por el COVID-19, el equipo epidemiológico de la Secretaría Distrital de la Salud se desplazó a la Plaza de Mercado del Barrio Torcoroma para implementar el programa PRAS que busca rastrar y aislar a tiempo los pacientes de contagio. Las autoridades distritales de la Secretaría de Salud reportó un total de 94 muestras que serán procesadas en diferentes laboratorios. El equipo epidemiológico informa que este jueves estarán implementando el programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo en el recorrido por el barrio Galán a partir de las 7 de la mañana.